De inmediato presento a mi invitada de esta semana, de Consalcé, una mujer bella, controversial, porque ella le mete al bloque a su manera, ella la aprende cuando quiere, está con nosotros Yuvelky Peralta, bienvenida a Yuvel el espectáculo. Ay, gracias Moisés, feliz de estar aquí. Yo no sé por qué no me pusieron también con los muchachos, mi amor, ellos saben que si nosotros comenzamos y nos juntamos hay problemas. No, los muchachos, tú sabes que los muchachos son tuyos y te van a perdonar muchas, yo no. O sea que tú no, Moisés y yo somos amiguitos. Sí, depende. Aquí yo hago mi trabajo. Primero Yuvelky, ¿tú fuiste la más cotizada de las extremas? No. ¿No? No, todas nos cotizábamos. Sí. Sí, nosotros éramos fabulosas todas en nuestro tiempo y seguimos siendo. Ahora la gente pudiera entender Yuvelky, que tú nada más la aprendes cuando hablas de extremo. No, es que yo no hablo de extremo, ustedes me ponen a hablar de extremo. Yo estoy en otras cosas, yo estoy en mi evento de belleza, en mi... en tus negocios. ¿Verdad? Yo estoy en mi negocio en compartir con otras mujeres todo lo que yo he podido lograr, todas las herramientas que yo he utilizado para que mis negocios sean exitosos. Ustedes es que me hacen las mismas preguntas siempre. Cámbienle al bloque, que ellos no tienen eso. Ok, hablemos de las propuestas en su momento. ¿Tú fuiste una de las mujeres más codiciadas por los caballeros cuando estabas en esa época dorada de la televisión? Toda la que estábamos en la pantalla, porque yo no sé si es que hay como algo, como que la mujer de la televisión, pero yo siempre he sido de relaciones muy largas, entonces no tenía chance ni tiempo de estar... ¿Quién me estaba codiciando o quién no? Pero siempre hacían top y estaba dentro de las 10. ¿Es cierto ese rumor aquel, de aquella época? ¿Cuál es top? Porque nosotros, nosotros éramos la comida del mediodía, todos los días. El tema desde entonces eran las chicas de la TV. ¿Siempre te inventaban alguna pareja? No, 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 no. La gente me ha tenido siempre mucho respeto y yo me he manejado para tener el mismo. ¿Tú en estos momentos te das el lujo de decir, de rechazar propuestas de televisión porque no hay dinero en la televisión, según Yubelkis? No, porque no tengo el tiempo. La televisión a mí me encanta. Yo quisiera estar en un estudio de televisión porque es el lugar donde yo me siento mucho más feliz, pero también me siento demasiado feliz con mi familia, compartiendo tiempo de calidad con mis hijos. Entonces, eso no es negociable. Ya yo duré muchos años haciendo televisión todos los días. Yo hacía de extremo a extremo todos los días, señores. Yo llegué aquí al canal a las 10 de la mañana, me iba a las 4 y media de la tarde. Los sábados, hacía sábado extranero, que tenía que estar a las 9 porque era una producción mucho más exigente. Y salía de aquí a las 4 de la tarde y salía de aquí para montarme en un autobús para recoger el país con la ruta telemicro. O sea que yo como que quemé tanto eso que es como cuando tú eres joven y haces todo lo que tú planeas hacer, que cuando ya tú pasas otra etapa, no te hace falta nada de eso. Lo disfruto y si en algún momento tendría que volver, pues también lo voy a disfrutar, pero a mi tiempo, a lo que yo pueda manejar y que no me quite espacio con lo que yo más amo, que es mi familia. ¿Cuánto factura mensual Yuvelky por redes sociales y todos sus negocios? Mucho. Mucho, más de un millón de pesos. Eso no es dinero para Yuvelky. Mucho más. Mucho más de un millón. Si hablamos por un número, tres millones. Es que es diferente. Hay temporadas que son más altas que otras. Lo promedio, así un mes normal. No, es que no se me sale ahora de lo... No te puedo decir, mi amor, tengo que andar con seguridad después. Pero yo facturo muy bien, no me hace falta, gracias a Dios, nada. Y trato siempre de compartir todas las bendiciones que Papá Dios me da con otras personas. Aunque a veces no publique todo, pero de una manera o de otra, mandar lo que Papá Dios dice, hay que dismar, yo lo hago a mi manera. ¿Qué no te gusta de los medios de comunicación en la actualidad? Las cosas personales que veo como que la tiran como que nada, se olvidan tal vez de que tú y yo en algún momento tuvimos una amistad. Entonces, eso no me gusta porque demigra la mujer, demigra los medios de comunicación y se pierde esa credibilidad y eso tan lindo y ese poder tan hermoso que tienen las personas que están a través de la pantalla, de poder comunicar, de entretener, de informar y sobre todo de educar. No se está educando con este tipo de comunicación. ¿Te tocó en algún momento compartir una pareja? No. No. En algún momento aquí dijo Harry que si aquí la mujer es la televisión, si se enferma una, se enferman todas. Porque generalmente, dijo Harry, dijo Harry que porque supuestamente algunos chicos son como una ficha, van cambiando de una a otra. A ti no te tocó sin tú darte cuenta en su momento. No, para nada. No. Y si te dabas cuenta, tú no aceptabas eso. Es que te dije, fui de relaciones muy largas. Entonces, yo no tuve tiempo de estar probando aquí, probando allá. Yo estaba con alguien y esa persona merecía mi tiempo, mi espacio y mi respeto. Y la única persona que merece en este momento como que toda mi atención y es mi esposo, con el cual fue el único que publiqué y con el que me casé y vivo felizmente enamorada. ¿Cuál es la respuesta de Joubel que a la gente que dice que tú mantienes a tu marido? Ay, pero mi amor, quisiera yo. ¿Que yo lo mantengo? Sí, hay gente que dice eso. Estoy aquí diciendo todo lo que pudiera la gente comentar. No, señor, pero sí. Yo fui criada en los mini Cristo Reyes. Ese niño siempre ha estado viviendo en Piantini. ¿Tú nunca le has tenido que meter la mano en algún negocio? ¿De tú decir, mi amor, te voy a respaldar invirtiendo? Sí, es necesario en algún momento yo hacerlo, claro que lo hago, porque él ha estado apoyándome, ya son 10 años juntos, entonces, pero no ha pasado. Ha tenido que lidiar Joubel que porque generalmente las mujeres que vienen de los medios tienen unos estigmas sociales y le señalan mucho de que si son mujeres que se prostituyen, que si son mujeres que no van a asumir lo que es una familia, inestables. Hay muchas cosas, hay cosas muy positivas también con lo de la exposición. En tu caso, ¿tú tuviste que lidiar con eso? No, para nada. Es que mi línea siempre fue muy de lo que yo soy, o sea, y tampoco hice cosas para que tuvieran que señalarme ni ponerme en un grupo X o Y. Entonces, yo siempre mantuve mi respeto por mí como mujer, mi respeto como profesional, entonces nunca entré en ninguno de esos calificativos. Te voy a mencionar mujeres y del medio y quisiera que me des tu opinión rápido. Mami Jordan. Me encanta. Te encanta Mami Jordan. En su TikTok y sus cosas, no comparto tal vez que niños consuman lo que ella hace, porque a veces se pasa de la línea, no tiende a medir que sí y que no, pero cuando yo la vi por primera vez en TikTok, me encantaban sus audios y yo hasta algunas veces hasta los llegué a hacer. Caroline. Oh, una súper amiga, una súper profesional que goza de todo mi cariño, porque durante muchos años compartimos parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, tuvimos hijos y todo eso, como que hice una hermandad, no solamente con Caroline, sino con todas mis compañeras. ¿Sigue esa hermandad? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Por lo menos de mi parte sí. 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 ¿No te has tenido problemas en algún momento de tú irte por un lado y que otras se sientan mal? No, yo nunca he estado ni con una ni con la otra, estoy con todas. ¿Y todas siguen en el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Todas? Alex está, es el único que está, Alex. Alex está. Yo creo que Harry se salió, Harry se salió, porque aburrida, verdad, pero no tratamos todas. Tú eres fuerte, Yuvel, que tú tienes la boquita bien puesta, porque, y lo digo en el marco, de que tú te sentaste en de extremo y le dijiste en su cara, María Luisa, ustedes no nos han superado. Y luego en una entrevista. Yo no dije eso, se lo estoy diciendo tú. Ajá. ¿Qué tú dijiste? Yo dije que ya lo están haciendo súper bien. Pero no como ustedes. No, lo que pasa es que sí, tú puedes traer a quien tú quieras y va a pasar lo mismo, porque es que siempre la van a comparar. Nosotros marcamos una época de la televisión dominicana, nosotros damos el toque de queda, los televisores en este país a las 12 del día se prendían para ver hasta cómo nosotros nos mirábamos, hasta quién hablaba con Harry, quién se acercaba a Alex, quién se ponía al lado de Michael, hasta para eso, para ver nuestros movimientos. Entonces, ya eso no pasa, ya la televisión y de extremo a extremo ya cumplió su ciclo. Entonces, no es que a ella le falte nada, esas niñas tienen demasiado talento, tienen mucha calidad, el escenario es espectacular. Un canal de muy alto nivel, con un alcance en todo el país y sobre todo a nivel internacional, pero extremo a extremo cumplió su ciclo. Entonces, ¿tú crees que extremo debe ser ya como proyecto, como marca, ya sacado del aire y que ahora llegue un proyecto nuevo con otro nombre del mediodía? Claro, totalmente de acuerdo. Sí, eso se va a quedar como los tiempos de Sábado de Corporance, el programa de Luisito Martí, programas que fueron de la historia y que marcaron, que se quedaron en el corazón de la gente y que se recuerdan con mucho cariño. Si tuvieras que elegir entre Jenny y Caroline Aquino, ¿a quién tú elegirías? A las dos. Pero si hay una oportunidad de un trabajo que es una de las dos, ¿a quién tú eliges? Bueno, la que está fuera de los medios ahora es Caroline, entonces Jenny ten dos programas, ¿no? Ajá. Bueno, a Caroline, entonces. Háblame de tu evento, viene un evento hermoso. Sí, porque tú eres fuerte, él me ha hablado de todo y no me ha puesto a hablar de lo que yo vine a hablar. Háblame tú. Señores, miren, el 29 de junio estaré en el Embassy Suite by Hilton, desde las 12 de la tarde hasta las 8 de la noche, compartiendo todas las herramientas que a mí como empresaria, como emprendedor en mi tiempo, me funcionaron con 10 años de trayectoria, celebrando los 10 años de Blue. Pero no solo yo, me haré acompañar de un grupo de grandes profesionales, hablando de amor propio con Ana Simó, hablaremos de finanzas personales con Manuel Viches, también estaremos hablando de belleza 360 con la doctora Tania Medina, con la comparona, con Laura Villamán de Combínalo, y sobre todo la historia de cuatro mujeres que han servido de inspiración para mí, estará una María Elis Ramos de Hair Plus, que, oye, esa mujer tiene sede hasta en Japón, para que tú entiendas. Una dominicana que nos llena de orgullo, también su cel de Bright to Be, que ha marcado una diferencia a la hora de vestir en todas las mujeres. Génesis Gil de Senza, Maya Arisi, creadora de la Caja Rosa, y sobre todo de redes sociales. Ustedes saben que cualquier negocio necesita de estrategia, y cómo la vamos a tener con Rafael Chaer, que estará dándonos todos esos tips, todos esos truquitos para manejarlo de una manera espectacular, y Andra Fermín, una creadora de contenido de alto valor, y por supuesto, esta servidora, que también estará en ese panel, y dirigiendo todo lo que aquí se mueva. Experiencia de más de 20 marcas, que nos están dando su apoyo, pero sobre todo, que tienen cosas espectaculares, regalos, fotobús, rifas, bris, esto lleva hasta refrigerio. Buenísimo. Estará nuestro agente de cervecería con su presidente, el catador, o sea que usted la va a pasar bien, va a comer rico, va a conocer otras mujeres que también están en la misma línea de nosotras, de crecimiento, de emprender, de conocerse, de compartir. ¿Dónde se venden las boletas? Las boletas están a la venta a través de tips.do, también nos pueden escribir a través de nuestro Instagram, que es beautyblue.dr, y ahí le damos la información. ¿Manda par de boletas por el programa? Claro, me avisan cuáles quieren ir, hay un código de vestimenta que es blue, así que los espero a todos. ¿Te refieres para rifar a nuestro público? Aquí chapeamos para nuestro público. Ah, pues, rifela, claro que sí, tú me mandas la información. Para que nos dejes por lo menos un par de cupos para entonces rifarla aquí. Son online. Online. Y te la enviamos. Pues, Yuvelky, gracias de corazón por esta oportunidad de conversar contigo. Ya tú eres popi. Yo soy guau guau y popi. Yo soy las dos cosas, mi amor. Si me tengo que tirar palomina para los 42, me tiro. Si me tengo que tirar popiantini, mi amor, casa de campo, romana, también me lanzo. ¿Y trabajar en Fogarate? No hay ningún programa de esos. ¿No? No. No. Ok, gracias Yuvelky. Continuamos con más de Viva el Espectáculo. Ella la aprende, yo lo dije, ella la aprende. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.